Hello, hello, frío, frío, por fin, sí, aquí en Valencia está lloviendo, por fin, menos más Pero vamos a lo que vamos, booktubers españoles Mi primera es Chanetia Anassan, lo tengo aquí apuntado Tiene un nombre muy raro y ya que no sabéis que hace meses que no sube ningún vídeo Porque la gente que lleva muchos años en esto, ella tiene un blog, también ha dejado de postear A veces necesita descansar de toda esta farándula Y ella lo ha hecho este año De todas maneras el canal no está eliminado Y aunque no hay vídeos podéis ir a suscribiros si queréis ¿Por qué me gustaba? Porque sacaba un montón de libros de fantasía que yo no conocía Son muy poco conocidos Y le ponía tanta pasión y le gustaba tanto y todo eso Y me encantaba, siempre, era muy graciosa sus vídeos Y... jo, la he hecho de menos Otro también que es de mis preferidos y que encima fue uno de mis primeros suscriptores en el canal Es Jesús Rich Por cierto, toda la información, o sea, los canales los dejaré por aquí Y los blogs de las personas que tengan, que casi todas tienen, los dejaré en la casita de información ¿De acuerdo? Jesús Rich es un chalín Bastante jovencito Pero que la verdad es que me impresionó mucho con las reseñas que hace Las hace muy profundas Y las justifica bien, las opiniones y todo eso Hace 4 meses que no sube ningún vídeo Tío, Jesús, ¿dónde estás? Por favor, si ves este vídeo, dime en la cajita de información Si es que estás muy ideado con los exámenes, ¿ok? ¿vale? Otro chaval también que es bastante joven y que es una suscripción reciente Se llama Alex Serra Y este sí que está... este chico sí que está haciendo vídeos bastante seguidos Con... hace bookouts, o sea, compras, tags, reseñas, etcétera, etcétera Aparte de los wrap-ups y tal Y también es un chaval muy espabilado, muy listo y al que le encanta leer Así que, ¿por qué no? Vamos a darle una oportunidad a las chicas nuevos Y además tiene muy pocos suscriptores, unos 200 o así Por favor, ir a chequear su canal Si seguimos hablando sobre booktubers que tampoco tienen... que no tienen muchos suscriptores Hablamos de Isalot, tiene creo que... no sé si 80 suscriptores Bueno, a lo mejor, no me acuerdo si es nueva o lo que sea Pero hace vídeos bastante seguidos y saca... lo que más me gusta en un canal es que saque libros diferentes Y no solo que los compre, sino que se los lea también y tal Y que nos dé la reseña Y ella lo hace También ha hecho un vídeo de libros que no le gustan Y esos vídeos la verdad es que me gustan mucho Así que se llama Isalot y os dejaré por aquí el canal como siempre Ahora, dos chicas que son muy conocidas aquí en Youtube y que están entre mis preferidas también Incendio de nieve tiene también un blog Dejo durante un tiempo de poner vídeos y de postear No sé si ha vuelto con el blog, pero ha empezado con los vídeos de nuevo Sí Me recuerda a Mogollon a The Readables porque es así muy colorido y además edita súper bien los vídeos No como yo Con colores y en blanco y negro y no sé qué Me encanta Y de chequearlo, por favor, y a verás como os gusta Después otra que también es muy conocida es Blog... Sí, es Blogfly, la cabra Fly No me he acordado ahora de su nombre Pero bueno, es una chica súper dulce Hace IMMs, o sea, los libros que le llegan a casa en el buzón Hace también wrap-ups Ella sobre todo es una blogger Y tiene una sección en el blog estupendísima Que son todas las novedades mes a mes Que van sacando sobre todo de Young Adult Bueno, sobre todo no, solo Young Adult Pero da igual, es una pasada Chequearlos, lo dejaré el link de su blog en la casita de información Justo en esta parte que se llama Novedades, ¿vale? Otra chica también que tiene blogs O sea, todas estas son bloggeras, pero me encantan Las conocí, de hecho, a través del blog Menos a Incendio de Nevia, creo No, creo El blog se llama Nube de Palabras Y ella, bueno, ahora como se ha cambiado Se llama Sara, que es su nombre Es una chica súper divertida Me encantan sus vídeos porque siempre se está riendo de sus tonterías Y todo eso También se lee bastantes libros A ella, pues Es una blogger de éxito, ¿no? Igual que las otras que os he nombrado Y le manda también libros de la editorial Y se lee también los libros estos de Percy Jackson Y de Nadia, y no sé qué Bueno, de Nadia no lo sé Pero es una chica muy divertida, ¿vale? Me encanta Se casa Otra chica bloguea que su blog se llama Equinoccio Me encanta O sea, me encanta ella como booktuber, ¿vale? Hace un par de meses o así que no sube vídeos Pero da igual Pero lo que me gusta es porque siempre en todos los wrap-ups Ella dice con sinceridad y con una opinión Aunque sea negativa Es agradable de escuchar Los libros que le han gustado y los que no Y también saca libros diferentes, ¿no? Y cuando le gusta un libro Es de estas personas que sabe transmitirlo, ¿vale? Y que te hace querer comprarlo Y leerlo enseguida Equinoccio, bueno, se llama Nipa Su nombre aquí en Youtube Se lleva muy bien con Cruxima Laura, la de Incendio y de Nieves Y ya han hecho un par de vídeos y todo juntitas Y haciendo la reseña de algún libro Y algún tab, creo Así que no dejéis de chequearla Otra chica que me encanta Porque es un poco diferente a las demás Y a los demás booktubers Se llama Espérate, ¿qué nombre? Aunt Barry Layton No sé a qué vendrá No creo que sea ese nombre, ¿vale? Pero me encantan sus reseñas Los libros que saca Todo, ¿vale? Es esto de que tienes que tener una conexión De la forma en que se expresa la persona Para tú suscribirte Pues yo tengo esa conexión con ella, ¿vale? O sea, es que me gusta Y además saca también libros Clásicos Españoles Y porque creo que ella está estudiando No sé si filología española o inglesa O algo así O no No lo sé Así que si queréis una booktuber diferente Española te queda Por último Dentro de los booktubers españoles Papadina, ¿vale? Es una de las chicas más recientes Que, o sea, más recientes Sí, pues no llevaré ni un mes Escrito a ella Y también es una chica más adulta En la que también saca Un montón de libros diferentes Y no sé Me sorprendió encontrarla por ahí No sé cuántos booktubers Habrá aún por ahí En el espacio de YouTube Esperando a que yo los encuentre Pero ella Fue una de esas Y estoy contenta de haberla Encontrada Empezando con los booktubers De América del Sur La primera y con la que tengo Un lazo especial Porque las dos somos superfans De la hermandad de la daga negra Es ahora Su canal se llama Abby Morrison Pero la encontraréis por My Psycho Reader Me encanta Me encanta Me encanta Pero bueno El canal suyo se llama El Club de los Corazones Literarios Sí, ¿vale? Si os gusta también La novela romántica Y todo eso Ella lee novela romántica Pero lee clásicos De aventuras Y mucho de Young Adult también Otra también chica Que me encanta Se llama Pao Libros Lo que más me gusta de ella Es que saca libros Que la portada es a lo mejor horrible Y son libros que a lo mejor Yo veía por ahí Y vamos No les haría ninguna segunda mirada En plan Estos libros tienen que ser Super aburridos y tal Pero ella Los lee Y los disfruta Y no tiene en cuenta Qué apariencia tienen ¿No? Sobre todo me paso con el último vídeo Que hizo con el último wrap up Bueno Pues chequearla Que seguro que os gusta Después Otro chico Se llama Un lector nocturno Un book cover muy especial Me encantan sus opiniones Que da sobre Los libros que lee Son muy profundas No teme decir Lo que piensa Abiertamente Pero lo explica todo De una forma Estupenda ¿Sabes? Sin tomar Nada malo Ni nada Y me encanta Me encanta Su apariencia Todo Me encanta Y una última booktuber Que acabo de descubrir Se llama Lucía Lorena Creo Sí Lucía Lorena Hace De todo ¿No? Book tags Wrap ups Me gustan mucho Los libros que sacan Y con ellos llevo Suscrita un par de semanas A lo mejor Así que tampoco Hemos indagado mucho más En ello Pero estos son Todos los booktubers Que me encantan Estoy suscrita Muchísimos más Por supuesto Pero estos son Mi top No sé cuántos He sacado 20 O yo que sé 15 Espero que lo chequeéis A todos Y me digáis Cuáles son Vuestros favoritos ¿Vale? Así también Yo los puedo mirar Y si me gusta Pues me suscribo Un beso Y muchas gracias A todos mis suscriptores ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?